¿Qué es lo peor, la ignorancia o la indiferencia? Supongo que sabéis la respuesta. Dice, ni lo sé, ni me importa. Ha dicho Jesús en el Evangelio, esta generación es una generación perversa. Y aquello que, estas palabras que pronunció, aquellos hombres que se apeñaban a su alrededor en aquel tiempo, las dice hoy aquí, en medio de esta asamblea, y se proclaman hoy en toda la Iglesia Universal. Jesús viene y nos dice, esta generación es una generación perversa. ¿Por qué es perversa? Dice que, porque pide un signo. ¿Qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Mirad, una persona ignorante, si su voluntad es recta, es decir, alguien que no conoce el bien, que no conoce la verdad, que no conoce la belleza, si la voluntad es recta, aunque sea ignorante, cuando se encuentra o se le presenta delante la verdad, el bien y la belleza, lo puede reconocer y acoger. El problema no es la ignorancia, el problema es la indiferencia. que puede ser de una persona ignorante que no quiere conocer ni el bien, ni la verdad, ni la belleza, no sea cosa que me dé cuenta de que hay cosas erróneas en mi vida y tenga que convertirme. El problema es la indiferencia a lo mejor de aquella persona que ya ha conocido el bien, la verdad y la belleza en Dios mismo y se le ha anunciado en Jesucristo, pero no quiere reconocerlos, ni acogerlos, ni obedecer a lo que la realidad de Dios, de sus mandamientos, de su salvación en Cristo, implica. ¿Qué necesitamos para convertirnos? ¿Qué necesitamos para salir tantas veces de nuestra indiferencia? Porque mirad, dice Jesús en otro momento en el Evangelio, veis el cielo así y decís, aguatón viene. Veis el cielo asá y decís, viene viento. Dice, ¿y no sois capaces de ver los signos de los tiempos? Los signos de los tiempos que nos hablan en todos los tiempos de la historia de la Iglesia de que es urgente que tú y yo hoy dejemos que Dios nos convierta. Por eso, antes de este Evangelio hemos escuchado, no endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. No nos es suficiente ver la perversidad que hay en esta indiferencia. y las contradicciones en nuestra sociedad que se desmorona en nuestro mundo que se cae a pedazos comenzando desde el inicio de la vida. Utilizo anticonceptivos para no quedarme embarazada. Si me quedo embarazada y no es cuando yo quería o cuando yo pensaba o no me viene bien o ha sido por una situación que engendra sufrimiento, etcétera, mato la criatura del vientre. Pero después fabrico en laboratorio niños destruyendo muchísimos embriones para que la persona que sí que quiere pueda tener. Prometemos religiosamente o civilmente amor para siempre, fidelidad hasta la muerte, etcétera. Y la palabra dura un año, dos años, tres años, cinco, diez, veinte, pero caduca. Defendemos la ecología, el cuidado de la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero después no renunciamos a un estilo de vida consumista y desbordante. Todos queremos más. Que renuncien otros. Y así podríamos ir haciendo una lista de todas las incongruencias de nuestra sociedad, pero también de nuestra propia vida, de los que estamos aquí. ¿Qué signo necesitamos hoy para acoger la llamada que el Señor nos hace a la conversión? Necesitamos que aparezca una señal en el cielo como en el Apocalipsis y que la veamos todos. Necesitamos que se nos aparezca la Virgen María individualmente en nuestra casa para transformar nuestra vida en una vida de oración, de amor a los demás, de ayuno, de relación con Dios. Necesitamos que a los curas de todas las parroquias se les hagan los estigmas en las manos para darnos cuenta que Jesucristo se está entregando por nosotros en el altar. ¿Qué nos hace falta? Pues mirad, Jesús dice, no es cuestión de signos, porque no se os dará más signo que el de Jonás, que es el signo del Hijo del Hombre, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Dios nunca va a imponerse a los hombres. Cuando vive el final de los tiempos, sí, pero no en su vida. Dios siempre va a respetar la libertad, porque la fe necesita del amor y el amor necesita de la libertad. Por tanto, si estamos esperando una demostración exacta de qué es lo que quiere Dios que hagamos, podemos esperar. Pero Dios siempre nos va a dejar la opción de la duda, la opción de rechazarlo. No se va a imponer a nuestra razón. Por eso dice, se levantará la reina del sur en el juicio contra los hombres. Aquí hay uno que es más que Salomón. Esta mujer era ignorante, pero no era indiferente. Escuchó hablar de la sabiduría de Salomón y dijo, yo quiero escuchar eso. Nínive era una ciudad atea, corrupta. enfrascada en el pecado, pero escuchó la predicación de Jonás y se convirtió. Y tú y yo, que escuchamos la palabra de Dios cada día, dejamos que esta palabra impacte en nuestro corazón y que nos mueva no a vivir pasivamente. Los cristianos no podemos ser amebas. El Señor nos mueve con la fuerza de su Espíritu Santo. Hay un dinamismo de la fe. Tú escuchas la primera lectura hoy de San Pablo y hay fuego en sus palabras. Hay un celo por anunciar el Evangelio, por ser testigo de Cristo, por amarlo, por darlo a conocer, por llevar a los demás al Señor. ¿Está este fuego en nuestro corazón? ¿Está este fuego en el corazón de los que formamos esta comunidad cristiana de San José? ¿Está este fuego en la Iglesia? ¿O permanecemos ignorantes e indiferentes al amor de Dios y con nuestra indiferencia y nuestra pereza y nuestra soberbia de no dejarnos por afir por Dios estamos haciendo que otros permanezcan en la ignorancia del amor de Dios? Dice la Escritura todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero se pregunta al apóstol ¿cómo invocarán aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar si nadie les predica? ¿Y quién les predicará si no son enviados? ¡Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio de la Paz! Pidemos al Señor en esta mañana que como a los santos como a Santa Margarita María que también celebramos hoy el Señor nos encienda el corazón para que podamos colaborar en este deseo de Dios que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El Señor da a conocer su victoria revela a las naciones su justicia los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios hemos proclamado en el Salmo y tú y yo formamos parte de este anuncio formamos parte de este grito a toda la creación de este grito del corazón amante de Dios a todos los hombres y mujeres ¿a qué nos llama el Señor hoy? ¿Cómo podemos responder a esta conversión? Pues muy sencillo en esta mañana en esta Eucaristía todos llevamos ya nuestro plan del día lo que tenemos que hacer las cosas que hemos decidido nuestras preocupaciones etcétera 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 que podamos pararnos en esta Eucaristía y decirle Señor tienes tú la primera palabra ¿cómo quieres tú que viva este día? Señor estoy dispuesto a reconocerte dame abre los ojos de mi corazón para que pueda reconocerte en los hermanos que salgan hoy a mi encuentro Señor dame el don de piedad para que pueda realmente tener un tiempo suficiente de estar en intimidad contigo a solas a través de tu palabra en el sagrario en la iglesia en mi habitación donde sea Señor haz que mi corazón se conmueva ante el sufrimiento de los demás y que esta compasión se transforme en obras concretas de amor Señor mueve tú mi vida vengo yo con mis planes con mis proyectos con mis rollos dame tú Señor ábreme ¿qué quieres? ¿cómo quieres que viva hoy la santidad? ¿cómo quieres que viva el amor a ti? ¿cómo quieres que me deje amar hoy por ti? mañana tenemos una manera concreta de vivir esta conversión y de no permanecer ignorantes indiferentes impasibles indolentes ante el sufrimiento de nuestra humanidad por la ausencia de Cristo y de Dios en medio de nuestras sociedades familias proyectos países y es esta petición que se nos ha hecho de vivir una jornada de ayuno de oración y de penitencia a lo mejor no puedo irme de cooperante internacional en ninguna de las guerras que hay abiertas en el mundo a lo mejor sí a lo mejor incluso no tengo dinero ni siquiera para enviar a misiones en la campaña del Domun a lo mejor sí pero algo que sí que te llama la iglesia hacer de manera concreta cada día de nuestra vida pero de una manera especial y significativa al día de mañana participar en esta jornada de ayuno oración y penitencia Señor qué signo puedo hacer por amor a ti y por amor a los hombres en el ayuno qué tiempo extra de oración y de qué modo me llamas a vivirlo qué acto de penitencia de mortificación de limosna puedo hacer uniéndome y completando en mi carne lo que falta a tu pasión pues pidamos al Señor en esta Eucaristía que nos ilumine y que recibiéndolo en su palabra y en su cuerpo y su sangre nuestra vida pueda dar frutos de vida eterna que sí sea